La historia comienza con Yura, una chica muy conservadora. Ella salía con Ji-yeon, pero luego este la dejó porque nunca se dejaba tocar. Un día, ella lo encuentra besándose con su mejor amiga, Da-hyun. Y al enterarse que ellos son novios, finge estar tranquila e incluso los felicita. Durante una competencia, Yura planea ganar y demostrar que no le afecta que su ex esté con su mejor amiga. Sin embargo, se tropieza y se golpea. Ella se siente avergonzada, así que finge estar inconsciente. Es ahí cuando aparece su mejor amigo Nam-hoo, quien al darse cuenta que está fingiendo, se la lleva cargando. Yura despierta y se enoja al recordar las cosas que Ji-yeon le dijo cuando la dejó. Horas después, ve como toda la escuela habla de la bonita pareja que haría con Nam-hoo. Aunque ella no opina lo mismo, y cuando Da-hyun la invita a comer, esta se niega. Lo que hace que Da-hyun crea que está molesta por su relación con Ji-yeon. Así que le dice que esperará hasta que ella consiga un novio. Pero cuando Ji-yeon aparece, Yura termina diciendo que eso no es necesario porque tiene un novio. ¿Y qué es Nam-hoo? Ella no puede creer lo que dijo. Pero como no puede retractarse, le pide a Nam-hoo que finja ser su novio por 100 días. Él rápidamente se niega. Pero cuando ella le ofrece una pelota autografiada por su futbolista favorito, este termina por aceptar. Las únicas condiciones son no tener contacto físico, a lo que Nam-hoo está de acuerdo. En ese momento llegan Da-hyun y Ji-yeon. Esta los felicita y sugiere una cita doble, la cual Yura acepta de inmediato. Durante una clase, Da-hyun invita a Yura a un café en las habitaciones de la escuela. Las cuales son muy conocidas porque se usan para ver mariposas. Yura acepta y al momento de ir con Nam-hoo no puede evitar sentirse nerviosa. Hasta que escucha ruidos de la habitación de su ex. Así que ella también hace esos mismos ruidos. Luego de eso, Yura ve a Nam-hoo haciendo ejercicio, pues sus casas están al frente. Este se da cuenta y le dice que es una pervertida y comienzan una pequeña discusión. Lo cual es normal para ellos, ya que desde que eran niños siempre se han tratado así. Llega el día de la cita doble y Da-hyun quiere tomarse fotos frente al carrusel. El cual consiste en una foto en donde las parejas se besan. Yura le toma fotos a su amiga y cuando es su turno, ella y Nam-hoo actúan incómodos. Sin embargo, ella es arma de valor y lo besa. Lo cual sorprende a todos. Y es que luego, este beso es correspondido por Nam-hoo. Al finalizar la cita, él se niega a seguir con la farsa. Pero justo, Yura se lastima el pie. Y mientras este le colocaba hielo, le pregunta por qué le molesta tanto que su ex tenga novia. Ella responde que es porque él fue su primer amor. Y le duele que la haya olvidado tan rápido. Como Yura no puede caminar, Nam-hoo la lleva cargando hasta su habitación. Este estaba tan cansado que suda mucho. Y al notar que Yura no deja de verlo, se saca la playera y se coloca encima de ella. Lo que hace que esta cierre los ojos. Él solo sonríe y se va. Aunque regresa para ponerle hielo a su pie. Al día siguiente, él pregunta cómo sigue su pie. E incluso le da más hielo. Es aquí cuando Yura comienza a verlo diferente. Y no sabe qué hacer. Pues incluso había soñado con este. Desde ese momento, Yura no puede dejar de verlo en todos lados. Y cree que su relación falsa ya no puede continuar. Una noche, ella lo ve con una chica y se enoja mucho. Le pregunta quién es, a lo que éste responde que eso no le importa. Ambos comienzan a discutir y Nam-hoo termina diciendo que ya no quiere seguir con la farsa. En medio de una clase, Yura comienza a sentirse mal. Y aunque Nam-hoo estaba por ir hacia ella, termina por detenerse. Ya en la enfermería, ella le cuenta a la doctora todo lo que ha estado sintiendo. Y ésta responde que son síntomas premenstruales. Lo que la hace sentir aliviada. Ya que pensaba que se estaba enamorando de su mejor amigo. Ji-yeon y Da-hyun invitan a nuestros protagonistas a un viaje a una casa de vacaciones. Yura acepta y le dice a Nam-hoo que si sigue fingiendo ser su novio, lo llevará a Inglaterra para que conozca a su futbolista. Pues éste invitó a toda la familia de Yura para que vean su próximo partido. Es así como Nam-hoo acepta. Al llegar a la casa de vacaciones, comienzan a instalarse. Y a Yura se le cae una cajita, la cual trata de ocultar de Nam-hoo. Pero éste es más rápido y lo atrapa. Dándose cuenta que son preservativos. Y le dice que está loca. Sin embargo, ella no planeaba nada. Sólo los compró porque Ji-yeon lo había hecho. En la piscina, Yura se da cuenta que sigue viéndolo diferente. Así que se mete al agua para calmarse. Ahí aparecen Nam-hoo y se besan. Aunque esto solo era una imaginación. En la noche, hacen un juego de retos para beber. A Yura le toca besarse con Nam-hoo durante un minuto. Ella se niega, pero él la toma del brazo y la besa. Luego de esto, Ji-yeon habla con Yura y le aconseja que no piense tanto en lo que puede pasar después. Que si quiere hacer algo, que lo haga, refiriéndose a su mejor amigo. Yura está confundida. Y cuando ve a Nam-hoo no puede evitar tocarlo. Éste despierta y ella lo besa. Siendo rápidamente correspondido por él. Pero antes de que ocurriera algo más, se detiene. Yura está más confundida. Porque no sabe cuál es la relación que tienen ahora. Y llega a la conclusión de que están saliendo de verdad. E intenta demostrar su afecto. Pero él solo la ignora. En la salida de la escuela, su madre la llama para que invite a Nam-hoo a comer. Pues debe estar solo ya que su madre tuvo que viajar. Yura le escribe a Nam-hoo para preguntarle si puede ir a su casa. A lo que éste responde que haga lo que quiera. Ella se arregla y va a su casa. Pero al darse cuenta que no está ahí, lo busca. Y lo encuentra con la misma chica de la otra vez. Ella se da cuenta que ambos tienen el mismo tatuaje y se va toda decepcionada. Nam-hoo la detiene y le pregunta qué es lo que le pasa. Ella responde que él es peor que Ji-jong. Y al ver que aparece la chica, se va corriendo. Yura llora mucho. Siente que su corazón se rompió en pedazos. Y planea no acercarse a ningún chico para no volver a salir lastimada. En la escuela, ella les dice a todos que terminó su relación. Y ahora no quiere ver a Nam-hoo. Sin embargo, se entera que éste pronto se mudará a Ye-ju. Como las madres de ambos son amigas, ellos vuelven a verse. Ella le pregunta por qué la besó si tenía novia. Pero éste no responde nada. Una noche, Yura se encuentra con la novia de Nam-hoo. Ella es Ye-jung. Él explica que en realidad es amiga de Nam-hoo. Y que incluso tiene novia. Respecto al tatuaje que ambos tienen, es debido a que son fans del mismo futbolista. Además, le revela que Nam-hoo siempre estaba enamorado de ella. Pero nunca le dijo nada porque pensaba que seguía enamorada de su ex. A la mañana siguiente, Yura recibe una sorpresa de Nam-hoo. Lo cual hace que se ponga muy feliz. Aunque en realidad, todo había sido planeado por Ji-jung y Da-hyun para que se reconciliaran. Nam-hoo se va y Yura queda en ridículo frente a todos. Lo cual la deja muy enojada y se va a la ventana para gritarle a Nam-hoo. Pero se asombra al ver que mediante unas notitas, él le dice que la ama. Yura se da prisa y va a verlo. Y le hace saber todos los defectos que tiene, preguntando si aún así quiere salir con ella. A lo que él responde que sí. Éste estaba por besarla, pero Yura le explica que primero deben comenzar tomándose la mano. Y aprovecha para preguntarle por qué se detuvo cuando la besó en la casa de vacaciones. Y como insistía tanto, éste confesó que era porque también era su primera vez. Así que estaba nervioso. Después de esto, Yura le dice a Da-hyun que se mantengan alejadas hasta que se sienta cómoda. Ya que ninguna había sido sincera de cómo se sentían. Además, ya encontró a una nueva amiga. Yura ahora tiene una relación a distancia con Nam-hoo. Y son muy felices demostrando lo mucho que se aman. Siendo así, el final de la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!